muy buenas chicos y chicas de youtube en el vídeo del día de hoy les voy a hablar un poco sobre los cps coin que hace poco hice un vídeo donde les explicaba cómo registrarse en la página coin payments y resulta y acontece que ellos nos habían prometido como pueden ver aquí en esta página si traducimos esto nos habían prometido que esta criptomoneda iba a ser liberada el primero de julio los cps coins aparecerán en sus saldos de coin payments pero no podrán convertirse o retirarse hasta después del primero de julio del 2018 sin embargo este esta criptomoneda para hoy en día es 17 para hoy 17 no se ha podido liberar para conversiones sin embargo ya se puede transferir de una cuenta a otra es decir yo tengo una cuenta de coin payments y quiero transferir mis cps coins de esa cuenta a otra cuenta para tenerlos digamos que todos juntos pues ya ese tipo de transacción ya está habilitada y puedes realizarlo siempre y cuando tenga saldo de una moneda llamada syscoin siempre y cuando tenga saldo de syscoin que es una criptomoneda distinta ya activa con la cual debemos recordar que el syscoin fue realizado con el blockchain o con parte digamos así por así decirlo está vinculada con el syscoin mediante el blockchain que utiliza esa propia criptomoneda entonces gracias a este hecho nosotros necesitamos tener esa criptomoneda en nuestro saldo es decir que aparezca activo para poder retirar cps de una cuenta a otra ahora bien que lo podemos convertir por ahora no se pueden convertir los cps coins no hay una fecha estimada para cuando se puedan convertir y bueno como podemos ver aquí tenemos una línea del tiempo donde la empresa coin payments ha dejado su huella de todo lo que ha realizado todos los eventos importantes dentro de su billetera por ejemplo podemos ver aquí que hay un millón de cuentas de usuario para mayo de 2018 luego tenemos instantánea de airdrop alias de syscoin que fue cuando la criptomoneda se alió a syscoin para hacer creada es decir los primeros pasos de esta criptomoneda luego tenemos aquí cps coin distribución donde fue la fase donde nosotros participamos en el vídeo que les hice anteriormente luego tenemos monedero alojado de coin payments que en la actualización que ellos permitieron realizar transferencia de una cuenta a otra ya sea una cuenta propia de coin payments o cualquier otro sitio siempre y cuando tengan syscoin en su balance de la cuenta es decir aparte de los cps deben tener un saldo activo de syscoin para poder realizar transferencia de una cuenta a otra sino de lo contrario les va a decir que no tienen saldo suficiente de syscoin para poder realizar la transferencia claro todo esto en inglés luego tenemos aquí la fase a donde nosotros queremos llegar que es la de mercado descentralizado de dicha criptomoneda es decir que coin payments en sus planes todavía está en crear un mercado descentralizado es decir no abandonemos las esperanzas solo es cuestión de tiempo para que estas personas se den la tarea de crear su mercado descentralizado y ya así nosotros poder cambiar dicha criptomoneda por la que nosotros creamos de nuestra preferencia yo sé que ellos prometieron para el primero de julio pero a veces las cosas no salen como uno planea y bueno ahora sólo queda esperar y paciencia sin más que decir espero les guste el vídeo denle like suscribanse y nos vemos en la próxima entrega chao chao